Desde diversos ángulos, como siempre, por una parte me acompaña Sabino Jauregui, abogado exfiscal, viene a darnos el ángulo legal de todo esto, y también Jorge Stomba, Jorge, como saben ustedes, ha venido innumerables veces aquí al programa, y en ese caso viene como representante de la familia de Israel Hernández. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, no muy bien por los resultados que acabas de anunciar. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo lo ha tomado? ¿Cuál es la reacción? La familia está completamente devastada. Ellos contaban de que la justicia se iba a materializar en este caso por las diferentes pruebas que había, que había dos testigos y otro tipo de pruebas, y han quedado completamente destruidas con esta reacción, están secluidos totalmente, y no van a dar ninguna reacción ni nada por un tiempo. Yo, por el momento, siempre he sido su vocero y asesor, y ahora, más que nunca, voy a hablar con ellos. He hablado con numerosos medios de la prensa, y es desplorable lo que ha pasado. Una familia que vino aquí para buscar paz, y lo que ha encontrado es un infierno. A ver, Sabino, ¿la decisión en qué se basa desde el punto de vista legal? Ellos se basan en la decisión del examinador médico, que dijo que la causa de muerte fue un accidente, que fue causado por el taser, por la arma que se usa, que es una descarga eléctrica, que esa descarga eléctrica causó que el corazón de él parara de funcionar normalmente, que causó la muerte de él. Se basan en eso, se basan, supongo yo, en la declaración del policía, que dice que, básicamente, que le cayó a traer el muchacho, que se sintió como que estaba amenazado y no tuvo otra alternativa que disparar el taser. Claro, los testigos y otras evidencias que hay están en contradicción a eso, pero la fiscalía parece que han tomado la decisión del examinador médico y la declaración de la policía como si fuera verdad, como si fuera cierto. A ver, Estomba, el tema, según lo que dice el médico forense, la oficina del médico forense, dicen que el agente no quiso matar a Hernández, que fue un accidente, eso por una parte. Y una pregunta que tengo que hacerle, según informes que han trascendido, lo hemos conversado anteriormente en el programa, en el momento de la autopsia sale que este joven tenía marihuana en el sistema. Hay una versión que dice que esa marihuana unida, esa descarga eléctrica, pudo ocasionar un paro cardíaco, pudo ocasionarle la muerte. Bueno, la fiscalía al principio habló sobre eso, pero después ellos retiraron esos comentarios. Eso se basa en el Excited Delirium, que resulta ser que fue una farsa, una farsa creada en la Universidad de Miami por una profesora que estaba bajo el pago de la compañía Taser. Y Excited Delirium está completamente descontemplado por las Naciones Unidas, por el Dr. Seitz de la Universidad de Indiana, que es la máxima autoridad de Taser en el mundo, que ha hecho un reporte muy extenso. ¿A cuál de las preguntas se refiere? El joven tenía marihuana en el sistema. El joven tenía una mínima, un mínimo de... Su respuesta es a que la combinación de la descarga eléctrica con esa mínima cantidad de marihuana produzca esto. No lo puede producir. No lo puede producir. No lo puede producir. En el caso de la oficina del jefe médico, del médico forense Sabino, ¿cuál es la función específicamente? ¿Cuál es su papel en ese tipo de casos? Bueno, ellos están supuestos a ser completamente independientes. Ellos determinan cuál fue la causa de muerte. Sí, se supone que lo son. Determinan la causa de muerte, determinan el tiempo de la muerte, cómo ocurrió, las circunstancias, las lesiones, las heridas. Eso es lo que ellos están supuestos a hacer. Ahora, la compañía Taser, que es la que fabrica esta arma, es una compañía muy poderosa. O sea, se llama Taser, además, porque es el nombre de la compañía. La compañía se llama Taser International, es una compañía multimillonaria, muy poderosa, está muy conectada políticamente. Que tiene además que ver con las cámaras que están tan de moda. O sea, es la misma compañía que hace todo. Correcto. Ellos son número uno también en creando. Un gran negocio. Gran negocio entre las cámaras y los Taser. ¿Y con contactos con el gobierno local de aquí? Con gobiernos, con políticos, con departamentos de policía, con todo el mundo. Ellos se encargan del entrenamiento de los policías, de la venta, del servicio, de todo. La compañía Taser International le ha puesto demandas a varios eximanadores médicos en todos los Estados Unidos, a medical examiners, para prevenirlos a ellos que usen la palabra Taser en los reportes que ellos crean. Hasta en este mismo reporte, el doctor no menciona la palabra Taser. Él escribe en un electrical discharge device. Es una máquina eléctrica que tira un disparo. Y yo estoy seguro que la razón que él lo hace es para que a él tampoco le ponga una demanda a Taser. A ver, Jorge, vamos al pasado, el momento en que ocurrió esta tragedia, y a tratar de recordar exactamente qué pasó, cómo fueron sucediendo los acontecimientos. ¿Qué estaba haciendo en aquel momento Hernández y de ahí en adelante hasta que muere? ¿Qué pasa? Yo te puedo hablar con exactitud de acuerdo a los dos testigos, porque he hablado con ellos tranquilamente en varias ocasiones. Los dos testigos afirman exactamente lo siguiente. Estaban esos dos testigos en conjunto con Israel, Rifa Hernández, en la 70 Collins, en un McDonald's abandonado. En ese momento él estaba aplicando su nombre, Rifa, que es su nombre artístico. Vino la policía, se bajaron. El muchacho, el instinto fue correr, él corrió. La policía... Cuando dices correr, él sale corriendo, sale en patineta, sale... No, no, corriendo con sus dos piernas, ¿ok? La policía no lo logra alcanzar y detener. Él se retorna y voluntariamente se entrega y se sienta en la acera. Hay una versión, pregunto, que dicen que en un momento determinado le habían dado un alto y que él no lo cumple, ¿cierto? Nosotros no tenemos ninguna evidencia al respecto. Félix, aunque lo hubieran dicho alto, él no está armado. Hay siete policías en la escena. Pesa 140 libras. ¿Qué tiene que ver en ese caso, en el peor de los escenarios, que le hayan dicho alto y que a este muchacho le ha alcanzado la muerte? No hay ninguna razón, porque el Estado de la Florida dice muy claramente de que el policía únicamente puede defenderse de una manera física si su vida peligra. En ningún momento de la vida de nadie peligro, porque el muchacho no tenía ningún alfiler encima de él. No estaba armado, 140 libras, siete policías, toda la información que me está dando. Para mí lo más importante en todo esto, cuando se le da esa descarga eléctrica, ¿en qué condición estaba él? ¿Él estaba ya sometido, estaba huyendo? ¿Y te voy a decir algo que... ¿Era un peligro para el agente? Te voy a explicar. De acuerdo a los dos testigos, cuando a él, el agente de mercado, que él está en la acera, el agente de mercado lo primero que hace es agarrarlo y lo tira contra la pared del banco, que ahí todavía está la sangre, científicamente hay ahí sangre, de Israel Hernández. De ahí él se desploma totalmente y cae desplomado inconscientemente y móvil. En ese momento el mercado lo agarra y lo tira contra la acera y ahí es cuando él aplica el taser con el muchacho completamente inmóvil y sometido. Yo no soy policía, pero pregunto, ¿cómo se le enseña? ¿Cuáles son los reglamentos a la hora de enseñar a un policía, a un agente, utilizar un taser? ¿Es en el momento que tu vida peligre, se puede utilizar también, se les enseña a utilizarlo a una persona que está inmovilizada en el piso? No, no se debe aplicar cuando está inmovilizada porque no tiene ningún... ¿No se debe o se les enseña a no hacerlo? Se les enseña a no hacerlo. Yo tengo un video y la familia tenemos un video de la academia de Miami-Dade, cómo se les enseña. Más adelante, por cierto, aquí en el programa para hablar de otro tema va a estar César Paz con nosotros, exagente del FBI, le voy a hacer la misma pregunta. Sabino, desde el punto de vista legal, de nuevo todos esos acontecimientos, se está pintando Collins y la 70, graffiti, trata de escapar, se le da el alto, según dice Stomba, él regresa, 140 libras, el tema de que había, tenía marihuana en su sistema, que no tiene absolutamente nada que ver con el caso directamente porque el policía desconocía esto y no es para matar a nadie tampoco. El caso de que esté inmovilizado este joven y se le dispare el taser, ¿se justifica? No, no se puede justificar si está inmovilizado, pero eso no es lo que va a decir la policía. Lo que va a decir la policía es que él activamente estaba resistiendo el arresto. Lo que va a decir el policía es lo que dijo al principio, que al muchacho se le dijo que parara alto y el chiquito se le tiró, como se le tiró para arriba al policía y que el policía se sintió que estaba en peligro, se sintió amenazado y por eso y por eso solamente fue que él usó el taser. Eso es lo que va a argumentar la policía y lo que va a tratar de usar la ciudad, el departamento de policías para defenderse de cualquier tipo de demanda. Pero definitivamente no, si la persona está completamente inmovilizada, si está en esposa, no le pueden aplicar el taser. Ahí tienen el número telefónico para que puedan enviarnos sus mensajes de texto, 305-902-6255, 305-902-6255. Rápidamente tengo una, dice, soy Marta, dice, la policía está matando a nuestros hijos, tiemblo cuando mi hijo adolescente sale de noche, alguien debería hacer algo. Y hay otra que es un poco más larga, voy a decirles el extracto específicamente, trata de criticar que haya un joven en un momento determinado barabateando las paredes. Eso es lo que dice el otro texto. Hablaba anteriormente de la Cancillería colombiana. Jorge, no se hace justicia, ¿por qué? ¿Por qué es latino? No se hace justicia porque... Lo digo, tú has estado en este programa en numerosas ocasiones, específicamente en casos relacionados con afroamericanos. Sí. Pero el tema, ¿es un caso de racismo? Honestamente, en este caso yo no te puedo decir que es racismo. Yo lo que te... yo he hablado con policías. Los policías, y tengo parientes que son policías. Pero el policía es latino, por cierto. Sí, Mercado es de Puerto Rico. Puerto Rico. Los policías no les gusta de que las personas se les vayan. Lo toman personal. Este policía tiene antecedentes. Quedamos a otra situación. ¿Qué hace un policía? Te digo esto porque el sistema está podrido, quebrantado, fracturado. Por eso el presidente Obama, el primer presidente que deberían de haberlo hecho hace tiempo, están tomando cartas en el asunto para investigar la manera que... Porque es sistemático, Félix. La policía está actuando con impunidad. En 22 años, aquí en Miami-Dade, la señora Catherine Fernandez-Rondon todavía no ha causado a un policía que haya cometido un acto de brutalidad, de exceso de fuerza, violaciones de derechos humanos, etcétera, tortura. Cero en 22 años. Eso te indica que aquí no funciona la justicia con esa fiscalía que tenemos. Ella es la culpable, ella es una dictadora, ella es la que tiene en las manos porque aquí nadie le dice eso a ella. A ver, Sabino, como fuiste fiscal, eres abogado hoy día, ¿la fiscalía protege a los policías? Las policías tienen una unión muy fuerte, son muy poderosos aquí en este condado. Y todos los políticos, todos los jueces, fiscal, todo el mundo, hasta cierta manera respeta la unión de policía. Y saben que si le caen atrás a un policía y encausan a un policía, arrestan a un policía, va a tener ciertos problemas políticos en el futuro. Así que yo no dijera que lo protegen, pero hay cierto respeto para la policía cuando hacen algo mal. Son sobreprotegidos y se protegen ellos mismos. Los policías todos se protegen ellos mismos. Ahí lo que se dice en inglés es blue wall of silence, la pared azul de silencio. Que aunque un policía vea que otro policía está haciendo algo mal, sabe que no puede decir nada. Y eso es una cultura que hay que cambiar en la policía en el país entero. Sabino, después de esta decisión de la fiscalía, de Kathy Fernández Rondo, ¿qué ocurre ahora? ¿El caso criminal termina? ¿Hay una demanda civil? Ahora viene una demanda civil, supongo yo, contra el policía individualmente, contra el departamento, contra la ciudad, contra Taser, contra todo el mundo. Con lo que dice el policía, con lo que dice la fiscalía, con lo que dice el médico forense, el caso literalmente se cae. No, un jurado puede tomar una decisión completamente opuesta con eso. La familia de Israel puede contratar su propio examinador médico que puede llegar a una decisión completamente diferente. Ellos pueden contratar expertos que tienen unas decisiones diferentes y eso se pone al frente de un jurado y después el jurado hace la determinación. Es correcto. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Gracias, Félix, por esta oportunidad que siempre nos ha dado para esclarecer esto y como dijo el abogado, tenemos que modificar el sistema que tenemos porque si no van a seguir las muertes de personas inocentes y cazar tragedias como esta familia Hernández que no se merece por lo que están pasando. Por supuesto. Gracias, Sabino. Gracias, Jorge.